En el mes de noviembre del año 2006, en virtud y en desarrollo de la ley 872 de 2003, nuestra Universidad Militar Nueva Granada emprendió un proceso bien importante en materia de calidad. Me encuentro en compañía de la ingeniera Claudia Buitrago, jefe de la División de Gestión de la Calidad. ¿Qué pasó en ese entonces, ingeniero, y qué ha pasado desde el momento en que recibimos por primera la certificación hasta este momento en la universidad? Bueno, en noviembre del 2006, la Universidad Militar se certificó en las normas ISO 9001, versión 2000, y NTCGP 1000, versión 2004. En esa oportunidad, el ICONTEX verificó el cumplimiento de los requisitos de esta norma, teniendo como fundamento las razones sustantivas de la universidad, que son la docencia, la investigación y la extensión. Es de aclarar que el sistema de gestión de calidad se implementó en todos los procesos, tanto en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Este certificado tiene una validez por tres años. Por tal razón, el ICONTEX, del 9 al 11 de noviembre, nuevamente emprendió esta visita para evaluar en forma muy detallada el cumplimiento de los requisitos de esta norma, ya teniendo en cuenta la nueva versión de la ISO 9001, la NTCGP 1000, proceso mediante el cual se verificó la mejora continua y que se haya realmente implementado en la universidad la cultura de calidad en el servicio que se ofrece. En el año del 2006 y actualmente en el 2009, momentos en que recibimos esas certificaciones, aparentemente se toma esto como un punto de llegada y, consecuentemente, como de descanso. Pero creo que eso implica como un reto. ¿Qué compromisos viene para la universidad con estas certificaciones? Bueno, la renovación del certificado del sistema de gestión de calidad realmente es un compromiso. Es la garantía que le ofrecemos a nuestros estudiantes, a nuestros usuarios, a la comunidad en general, de que realmente estamos ofreciendo servicios de calidad, servicios entendidos como lo decíamos anteriormente desde el punto de la docencia, la investigación y la extensión. Asimismo, evidencian como la capacidad que tiene la universidad para cumplir con calidad estos servicios con base en la legalidad y en la normatividad vigente. Este es un punto de partida. El propósito de la universidad es implementar un sistema de gestión integral. Como ustedes saben, el 3 de noviembre se hizo el lanzamiento del sistema institucional de autoevaluación. Es conformar un sistema integral donde esté el sistema institucional de autoevaluación, esté el MESI, que son sistemas totalmente complementarios. De igual manera, la universidad quiere implementar un sistema de gestión ambiental, de salud ocupacional. Entonces, para allá vamos, a conformar un sistema integral para la universidad. A propósito de la culminación de semestre, estoy en compañía del jefe de la División de Bienestar Universitario, y el doctor Armando Lázaro, para que me cuente sobre las diferentes actividades que se realizaron en este periodo lectivo y para que nos haga también un balance. María Isabel, fue un periodo magnífico, maravilloso, quizás de los más destacados en los últimos tiempos por el desempeño que hemos tenido a nivel deportivo, a nivel cultural, que vamos ganadores nuevamente, festival de la canción en la ciudad de Barranquilla, canción inédita. Acá, con nuestra selección de karate, tuvimos el placer de ser los primeros a nivel universitario este semestre, campeones con el profesor José Nové. En las otras disciplinas también hemos logrado avanzar muchísimo, superamos marcas personales que tenían nuestros deportistas, participaciones anteriores en diferentes eventos. Entonces, pues, podemos decir que de una efectividad perseguida, es una efectividad lograda. ¿Por qué? Porque se ha tenido mucho más empeño, los docentes se han concientizado muchísimo más de su labor formativa, que es uno de los fines que persigue en este momento el bienestar universitario, que salgamos de la tradición, de la práctica rutinaria, a convertirlo en una práctica que verdaderamente fortalezca el espíritu de participación de nuestros deportistas, de nuestros artistas, dentro del marco o dentro de los escenarios, así mejor denominémoslos, los escenarios participativos que brindan todos los entornos universitarios en el país. Desde la División de Bienestar Universitario que usted lidera, ya se tiene proyectado el plan de desarrollo para el próximo periodo lectivo. ¿Qué tienen pensado? Bueno, vamos directo a lo que es la adecuación de escenarios para las prácticas culturales y deportivas y estamos creando un modelo de gestión, desde bienestar denominado gestión T, que busca transversalidad. ¿Qué queremos con eso? Básicamente, pues, apoyar diferentes espacios para que la gente sienta efectivamente que existe un bienestar universitario, un bienestar institucional, que va a garantizar mucha mejora, que va a contribuir a una participación más efectiva de toda la comunidad dentro de los distintos proyectos. Tan es así, María Isabel, te puedo contar que en modelo de gestión T estamos trabajando la proyección de escuelas de formación deportiva para hijos de funcionarios, hijos de estudiantes. Son cosas que han nacido precisamente en las entrevistas que hemos realizado con muchos actores de la universidad. Y también vamos a implementar unas líneas de investigación en torno al bienestar que nos permitan mejorar ostensiblemente la calidad de los servicios. Y, lógicamente, y a la par de otras instituciones educativas, el acompañamiento al estudiante mediante lo que será el modelo de apoyo virtual o a través de Internet del consultorio psicológico que va a contribuir también a que el estudiante tenga un espacio en el cual resolver sus inquietudes o que sean atendidas sus consultas en materia precisamente de situaciones de estudio, de problemas personales, familiares, que ese es uno de nuestros intereses también, tener una comunidad bastante sana desde el aspecto mental. Y antes de despedirnos, les tenemos una invitación muy especial para que no se pierdan nuestro próximo programa, porque una delegación muy importante de nuestra Universidad Militar Nueva Granada, en cabeza del rector, se desplazará al municipio de Chía, propiamente a la institución educativa departamental La Fagua. Allí, un grupo de pilosísimos estudiantes culminará su vida colegial para ingresar a la vida universitaria. Hasta pronto. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.